Muchas gracias, senadora presidenta. ¿Les molesta que el presidente de la República haga uso de sus facultades constitucionales y en un conflicto subgéneris? Porque tiene muchos años que no hay un conflicto en Europa, no de una invasión a otro país. Lo de los Balcanes fue una cuestión más regional. Se apueste por un hombre culto que habla varios idiomas, que permite una interlocución con otros embajadores de otras nacionalidades y por un hombre de más que conoce la historia. Porque lo que estamos viviendo en Rusia, les invito, compañeros y compañeros legisladores, denle una leída al tema de la guerra de Crimea. Un conflicto sucedido a finales del siglo XIX y que bien podemos decir que es el antecedente de la Primera Guerra Mundial. No hay nada nuevo en lo que está pasando en Ucrania. Solamente es tiempo de que le dediquen a leer y verán que son conflictos que vienen de temas ancestrales. Vienen de decir que bueno, que por qué no nombramos un diplomático de carrera. O sea, quieren que nombremos, voy a omitir el nombre por respeto, pero quieren que nombremos a alguien como el que tuvo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de embajador en Arabia Saudita de 2007 a 2016, que era de carrera, que ingresó al servicio exterior el 1 de agosto de 1980 y que resulta que usaba a la embajada para vender alcohol en un país como Arabia Saudita donde la ley islámica prohíbe la venta de alcohol. Y no lo digo yo. Revisen lo que escribió Salvador García Soto en el Universal el 13 de diciembre de 2017 sobre ese tema. O quieren que recurramos a las improvisaciones como las que hizo Fox con su embajador ante la OCDE que lo tuvo que retirar por los derroches excesivos con cargo al erario público, como fue la compra de una casa valuada en un millón de euros en un barrio parisino llamado La Veciné y que se gastó 54 mil 405 dólares en la compra de enseres domésticos y que se gastó en solamente seis colchones y siete almohadas 14 mil 400 dólares. Ese es el tipo de embajador que enviaban ustedes. Y ahí está, ahí está la propia carta que el embajador envía el 13 de enero de 2004. Tiene una pregunta del senador. Pidiéndole disculpas al pueblo de México. Sí, no quiero decir el nombre, por respeto. Yo quizás no lo merecen, pero yo sí les tengo respeto. Dígame, señor senador, a sus órdenes. Adelante. Gracias, diputado Medina. Déjeme hacerle dos preguntas. Por supuesto, aceptando como siempre cualquier diferencia de ideas en el máximo respeto. ¿Estas descalificaciones que hace usted de las personas que describe se refieren al Servicio Exterior Mexicano? Primera. ¿Ese es su concepto, el Servicio Exterior Mexicano? Segunda. ¿Nos puede usted decir si la propuesta del presidente habla ruso o tiene publicaciones, material, trayectoria académica, que nos dé cuenta del dominio de ese país? Si tiene en su haber distintas conferencias, si tiene en su haber académico algo que nos dé cuenta de que él es un especialista en Rusia. Por su atención y sus respuestas, muchísimas gracias, diputado. Permítame contestarle en primer lugar, externando mi amplio respeto hacia el Servicio Exterior Mexicano, hacia las mujeres y hombres de carrera, hacia hombres como Gilberto Bosques, que aún no logramos validar y reconocer todo su esfuerzo al salvar a judíos en plena Segunda Guerra Mundial. O también ese Servicio Exterior que logró la firma del Acuerdo para la No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina, que ahorita, disculpe que se le da el nombre de tan distinguido embajador diplomático que propició la firma de ese acuerdo, pero el embajador García Rojas, así es. Entonces, reconozco lo que hace el Servicio Exterior Mexicano. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, porque ustedes están haciendo mención como que si fuera impoluto el Servicio Exterior Mexicano, como si no hubiera errores, y quiero nada más ejemplificar que sí ha habido malos integrantes de ese Servicio Exterior, como es el caso de Arturo Trejo Nava, que era el embajador de Peña y también lo fue de Calderón ante Arabia Saudita. Y la segunda cuestionamiento que usted hace, si me lo recuerda, ¿sí es tan amable? Ah, sí, 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 efectivamente. Lo que leímos habla francés, inglés, alemán, está también, confiesa que no tiene ningún dominio práctico del ruso, pero yo creo que después de ser un políglota que habla otras lenguas y máxime que habla alemán, usted es un hombre culto, o al menos así hay referencias en torno a usted, pues sabrá que hay ciertas raíces entre el alemán y el ruso que permiten que quizá ya haya un conocimiento más fácil de esos idiomas. Cuando se habla un idioma se pueden hablar otros con mayor perfección, y yo le apuesto a que pronto tendremos un embajador hablando en ruso. ¿Servidos o no? Pues entonces, señoras y señores, yo les invito a que alcemos la mira. No nos cerremos por el hecho de que lo nombre el presidente López Obrador. No hagamos en la figura de un nuevo embajador el recipendario de nuestros odios y de nuestras fobias al presidente de la República. Yo creo que tenemos que ampliar la mira y pensar en México y en una digna representación de México ante la Federación Rusa. Y me parece que el señor Eduardo Villegas la garantiza. Muchas gracias. Gracias.